La empresa Sello Rojo donó un millón de litros de leche para el programa Jalisco Sin Hambre. El gobernador del estado recibió este donativo y señaló que de inmediato se pondrá a disposición del sistema DIF. Nos da mucho gusto estar aquí, Beto. Me da mucho gusto también poder venir el día de hoy a ser testigo de un acto de solidaridad como el que se está presentando con esta iniciativa de un millón de litros y un millón de gracias. Gracias, de verdad reconozco y valoro a todos los que son parte de esta iniciativa. Ya nos mencionó Abraham por su nombre a todos. Felicidades y gracias de corazón. Pero muy en especial, por supuesto, a la empresa Sello Rojo. Abraham Masayi, por supuesto, por la amistad que tenemos y por el reconocimiento que tenemos. Una empresa que representa mucho de la esencia de Jalisco. Una empresa orgullo de nuestro estado a nivel nacional e internacional. Que hoy encabeza este esfuerzo por apoyar a quienes más lo necesitan. Llevando este producto tan importante de la canasta básica a los hogares que hoy están sufriendo los efectos de la pandemia en el terreno económico. Así mismo, el gobernador expuso que se está ya trabajando para que en aproximadamente semana y media podamos regresar a la cotidianidad o se dé el inicio a la cotidianidad. Es decir, que pueda entrar la fase 1. Pero todo depende de estas dos semanas en que no repunten ni los contagios ni las cifras de decesos. En caso contrario, se tendría que regresar a la cuarentena original de esta pandemia. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.